No, no, le di una cachetada, y sí, se la di, le di una cachetada, y sí le dije que si volví a hablar mal de mí, o inventar cosas, pues sí, se las iba a ver conmigo, no había todos los medios y todo, ¿por qué? Porque yo pensé que me confundió con alguien, entonces le decía, no, pero de repente veo sus ojos azules divinos, y digo, no, hombre, si estás Leti Calderón, ¿no? Y le digo, Leti, Leti, soy Chanique Berman, y me dijo, por eso te estoy perdiendo. Así fue el enfrentamiento entre Leti Calderón y Chanique Berman. Y sí se la di, y no me arrepiento, perdón, pero no me arrepiento, porque yo creo que ningún medio, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de difamarte. De repente se me acerca una chava con un turbante en la cabeza, igual que yo, y tenía un cepillo en la mano, pero uno de esos de fierro, y me empieza a pegar y hasta me abrió la barba. Lo que provocó, y de verdad provocó muchísimas lagrenas. Y te pidió disculpas a alguna vez. Muchísimas lagrenas, sí, sí, después de la cachetada. Y entonces luego le dije, pero cómo, qué pasó, tranquila, o sea, yo ni me enojé, la verdad. ¿Cuál fue la razón detrás del gesto de Leti Calderón a la bofetear a Chanique Berman? Durante una entrevista con diversos periodistas del ámbito del espectáculo, la reconocida actriz mexicana reveló que en cierta ocasión propinó una contundente bofetada a una periodista especializada en entretenimiento. ¿Este incidente, qué desencadenó? Todos los detalles serán contados aquí. Recordemos aquel famoso enfrentamiento de los años 90 entre Chanique Berman y Leticia Calderón. Es importante mencionar que Leticia lo ha recordado recientemente durante una entrevista, donde reveló que siempre fue de carácter fuerte debido a la influencia de sus hermanos varones. Así, aprendió a defenderse a puñetazos desde temprana edad. Cuando Leti se aventuró en el mundo de la actuación siendo aún muy joven, aproximadamente a los 20 años, entabló una relación sentimental con Enrique Rocha, quien le llevaba casi 40 años de diferencia, lo que implicaba una disparidad de edad considerable. En aquellos tiempos, las personalidades del espectáculo enfrentaban desafíos adicionales cuando se trataba de relaciones con una marcada desigualdad de edad, ya que eran objeto de un escrutinio más intenso, especialmente en la industria del entretenimiento. A pesar de que la periodista se defiende afirmando que ella no fue quien decidió el titular, sino que fue el editor de la revista quien lo colocó, y que ella no había expresado eso en la entrevista publicada. Leti afirma que, efectivamente, en el contenido de la revista no se encontraba esa declaración, pero fue el título el que desencadenó todo el embrollo. Entonces, cuenta que se encontró con la periodista en un salón de belleza y sin dudarlo, le propinó una fuerte cachetada pero con la mano cerrada. Leti afirma que no se arrepiente de su acción y que lo volvería a hacer. Entonces, relata que durante la entrevista, Sanic Berman distorsionó sus declaraciones, ya que Leti estaba hablando sobre sus planes futuros respecto a la educación de un posible hijo, pero Berman lo interpretó de manera manipulativa al afirmar en la revista que Leti Calderón estaba embarazada de Enrique Rocha. Esta acción alteró por completo el verdadero sentido de la entrevista. Es conocido el estilo sensacionalista de Sanic, quien suele hacer comentarios bastante inusuales. Con sus propias palabras Leticia dijo, Leticia Calderón compartió cómo la noticia falsa creada por Sanic desencadenó una crisis en su familia. Su padre, quien sufría de diabetes, estuvo al borde de un infarto debido al impacto de la noticia. Además, el titular engañoso llevó a que su familia la rechazara en ese momento. Su abuela dejó de contestarle el teléfono y su madre tardó en hacerlo. En los años 90, ser madre soltera era objeto de fuerte condena social, especialmente si la mujer era jovencita y el hombre muy mayor, como en el caso de Leti y Enrique Rocha. La edad del hombre involucrado en el titular era incluso mayor que la de su propio padre, lo cual fue especialmente indignante para la actriz. Leti Calderón recordó que en ese entonces era una joven de apenas 18 o 19 años, y la noticia del presunto embarazo generó tensiones significativas en su familia. Su padre estuvo al borde de un infarto debido al impacto de la noticia, y su abuelita sufrió repentinamente un aumento en su presión arterial. Fue un momento muy desagradable en mi familia y no se vale, fue como cuando inventaron que había perdido la vida, mi familia estaba espantadísima. Noticias como estas no saben lo que pueden ocasionar con personas mayores y me dio mucho coraje, dijo la actriz. En el transcurso de la conversación mantenida con los medios de comunicación, Leticia Calderón relató detalladamente el episodio en el que se dirigió a Sanic Berman para expresar su disgusto por la invención del chisme, culminando en un acto en el que le propinó una bofetada que la hizo caer al suelo. Con sus propias palabras dijo, cuando le fui a reclamar en un salón de belleza en la zona rosa le dije, oye Sanic, ¿por qué escribiste eso? Y ya saben el modo de Sanic, que, yo no hice nada. Además Leticia le dijo, oye si estás buscando que yo te dé dinero, porque se acostumbraba también que les dieran dinero o se acostumbra que a los de televisión se les compre o les invites a comer, yo no soy así, y nunca lo voy a hacer. La reconocida actriz de telenovelas recordó que, al confrontar a Sanic, ésta comenzó a reírse, lo que llevó a que Leticia le propinara una cachetada que la hizo caer al suelo, ya que la periodista estaba mal sentada y perdió el equilibrio. Tiempo después me pidió perdón, me dijo que nunca más se metería conmigo, que ella no sabía lo que podía provocar, me pidió perdón, le dije que sí, me dijo, amigas, y le dije que no. No. Explicó Leti. Sin embargo, Sanic Berman ofreció su versión, la cual resultó más intensa y dramática. Según ella, Leti Calderón le propinó múltiples puñetazos hasta causarle una cortada en la barbilla. Esta comunicadora ha estado involucrada en varios enfrentamientos con celebridades, y uno de los más notables fue con Galilea Montijo, con quien dejó en evidencia su tensa relación en el programa Hoy. Ahora, revela que Leti Calderón también se sumó a la lista de artistas con las que tuvo conflictos, pero en este caso, Sanic terminó siendo la más perjudicada, ya que la actriz le dio repetidas veces con un cepillo para el cabello. En diálogo con Inés Moreno, la reportera de entretenimiento rememoró que la antigua pareja de Juan Collado se molestó con ella por una nota que divulgó, aunque ella no había redactado el encabezado, lo que desencadenó la disputa. Según Leti, Sanic difundió una nota donde se insinuaba que estaba en cinta de Enrique Rocha. Esto llevó a que toda su familia cesara la comunicación con ella, e incluso mencionó que su abuela la insultó por teléfono. Ambas se encontraron en un salón de belleza, y Sanic sin darse cuenta de quién estaba a su lado, disfrutaba de su tratamiento cuando la otra mujer comenzó a agredirla de repente. En sus propias palabras explicó, las dos traíamos una toalla en la cabeza, nos habían lavado el pelo porque nos lo iban a cortar, y de repente se me acerca una chava con un turbante en la cabeza igual que yo y traía un cepillo en la mano, uno de esos de fierro y me empieza a pegar y hasta me abrió la barba. Berman afirmó que al intentar detenerla, por el tono de sus ojos notó que era Leticia e intentó explicarle que era ella, pero no logró el resultado que esperaba. Después de finalmente lograr calmar a la actriz, le explicó que ella no fue quien colocó el titular en la entrevista publicada, sino que fue un editor. El conflicto con el título radicaba en que en ningún momento de la conversación Leticia mencionó su deseo de quedar embarazada, lo que provocó gran controversia en la familia de la actriz. La periodista admitió que pensó que ya habían resuelto sus diferencias, pero al escuchar las declaraciones recientes sobre ella, se dio cuenta de que aún no comprende lo sucedido. Por otro lado, Leti Calderón recordó el puñetazo tan contundente que le propinó a Sanic Berman, quien probablemente lo recuerde mejor que ella misma. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre este conflicto entre Leti y Berman? ¿Fue esta la mejor manera de resolverlo? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!